Secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes, Reinaldo. Buenas tardes, Yunel, y a nuestro querido pueblo de Granma, y en especial a los jóvenes granmenses. Yo creo que desde el punto de vista también los jóvenes estuvimos reafirmando nuestra convicción, nuestros principios en defensa de la revolución ante los disturbios ocurridos el 11 de julio, pero también los jóvenes que estuvieron participando en esos disturbios no son los verdaderos jóvenes granmenses. Yo creo que la juventud granmense son aquellos jóvenes que hoy nos encontramos en los principales escenarios de defensa de la revolución, en el enfrentamiento a la COVID, en los jóvenes también que hoy estamos, por supuesto, en los centros de producción, en los centros de servicio, pero también los jóvenes que estamos, los jóvenes campesinos, que estamos también dando el paso al frente en esos jóvenes estudiantes universitarios que seguimos una vez más reafirmando nuestro mayor principio y convicción profunda de defensa de la revolución. Yo creo que ahí está la esencia de esa juventud, pero con una juventud llena de oportunidades en un país, un socialismo que ha permitido también abarcar, por supuesto, las más amplias posibilidades de esa juventud. Yo creo que tenemos que seguir defendiendo esa conquista y reafirmando una vez más que la juventud granmense y la juventud cubana no fallará a ese legado y a esa convicción profunda del socialismo y defender la principal obra que es la revolución. Muchísimas gracias.